La Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Tráfico Ilegal de Personas, ha girado 34 órdenes administrativas de captura por los delitos de tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y por el delito de proposición y conspiración del delito de homicidio. Se está desarticulando una estructura de traficantes de personas que opera a nivel nacional y regional, llevando víctimas, niños, niñas y adolescentes de manera ilegal hasta territorio estadounidense. Por estos viajes ilegales cobran a sus víctimas cantidades que oscilan entre los 13 mil y los 14 mil dólares. Esta estructura viene operando desde hace varios años. Bueno, esta estructura está organizada, ¿verdad?, realizando los miembros diferentes funciones, entre ellas la promoción del tráfico ilegal de personas, otros se encargan de trasladar, de guiar a las víctimas por territorio nacional, sacarlas por diferentes puntos fronterizos y puntos ciegos y efectivamente tiene contactos a nivel regional para lograr cometer el delito de tráfico ilegal de personas con destino final a territorio estadounidense. Ese es el propósito de los registros con prevención de allanamientos, la captura de los imputados, así como también la ubicación de evidencia, de toda la evidencia relacionada con la comisión del delito, así como también de la incautación de aquellos bienes que han servido de medios para la comisión de este delito.